Además le permitieron al gobierno llegar al gobierno, es una cosa... ¿Qué? Hicieron el juego a Cristina ¿Vos lo decían en serio eso? Sí ¿Usted es facho eso, Eduardo? No, de ninguna manera Sí Pues ya el muro soy yo, quédese tranquilo No tenga duda Bueno Gracias, esperen Por nada ¿Cómo le va, José Luis? Hola, ¿qué tal? Está con la botellita de agua en la mano, muy bien Y sin marca, ¿no? No, exacto ¿Cómo le va? ¿Bien? Muy bien Nuevo acuerdo político, ¿es cierto? Con López Murphy, Milley, la nueva derecha argentina Hola, Willy A ver Luego de lo que pasó el año pasado Como quedamos con las ideas nuestras muy bien posicionadas frente a la gente A pesar de que la cosecha fue magra Dos puntos La cosecha fue horrible ¿Horrible, te parece? Dos puntos ¿Habiendo empezado en enero, Eduardo? Con todo lo que nos hicieron Dos puntos, un desastre Bueno, yo estoy totalmente en desacuerdo con vos Bueno Pero fue excelente la cosecha Además le permitieron al gobierno llegar al gobierno Es una cosa ¿Qué? Hicieron el juego a Cristina ¿Vos lo decís en serio eso? Sí, totalmente, convencido ¿Vos decís en serio que nosotros posibilitamos la vuelta de Cristina? ¿De Cristina, de Cristina, de Centurión, La Baña? Posibilitaron que Cristina esté otra vez ¿Por qué progó la democracia? ¿Eh? ¿Qué progó la democracia? No, 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 perfecto La democracia es eso, presentarse Ah, y entonces No lo dudo No, no, no lo dudo eso ¿Qué desfacho eso, Eduardo? No, de ninguna manera Sí, ¿por qué? ¿Por qué? Hago un análisis político Si uno se hecho fue Macri y Contraverto Hago un análisis político ¿Es un análisis político ridículo? Puede ser Yo soy ridículo Es muy ridículo tu análisis Absurdo Es posible que yo sea un ridículo No, no, vos no sos un ridículo Es un análisis Es un análisis Eso es de facho ¿Ok? Eso es ridículo Porque vos me digas Que porque yo me presenté Macri y Pierre De vuelo al kirchnerismo Cuando salga O sea, vos decís La cosecha de votos Fue ridícula Y al mismo tiempo Me decís Que por culpa De esa cosecha de votos Que fue remagra Volvió kirchner Mirá, perdóname Eduardo, ponete de acuerdo O fue magra O no fue magra Pero si fue magra Nosotros no posibilitamos Que vuelva el kirchnerismo La culpa De que haya vuelto El kirchnerismo Fue el muy mal gobierno De también Eso por supuesto Pero eso pasa siempre Eso pasa siempre Claro En política Se compite Si sos bueno Ganás Si sos malo Perdés Así que Lo nuestro De haber Que nosotros Hemos provocado La vuelta El kirchnerismo Es Estar la obra Previendo la nueva Le agradezco mucho Por nada Buenas noches Es un placer Le mando un abrazo De este facho ¿Eh? De este facho Para usted La actitud Sobre ese tema Es fascista No es que vos seas fascista Esa actitud es fascista Yo creo que Sí Yo creo que las valididades Personas Todo ciudadano Por la constitución Está consagrado A presentarse Pero es un momento De inflexión Para el país Macri Aunque yo no estuviera Perdí igual Eduardo Perdí igual Hacer duero No es San Martín No es San Martín Está totalmente equivocado Y la corrupción Se instala otra vez En el mundo Pero Macri Perdió por sus méritos Macri Perdió por sus méritos Eso por supuesto No hay duda En la primera vuelta Fue un balotage No existimos Nosotros sacamos 8.34 Nada Entonces no te sirve Ni la aritmética Eduardo Para tu razón No, pues puede ser El muro soy yo Quédese tranquilo No tengas duda Bueno Gracias Espera Por nada Adiós